Vamos a invitar a la Puntarecha, nos salen con la Gondita, nos vamos a ver los... ¡Yay! ¡Elejón! ¡Woo! Vamos, vamos, vamos ¡Ale, vamos a la Paz, a la Paz, a la Paz, a la Paz ¡Ale, vamos a la Paz, a la Paz, a la Paz! ¡Ale, vamos a la Paz, a la Paz! ¡Ale, vamos a la Paz! ¡Ale, vamos a la Paz! La dictaron mi sentencia, la de ese Puntarecho, lo digo ¡Ale, vamos a la Paz, a la Paz! ¡Ale, vamos, a la Paz! A concorrer desde el cielo, a la vez a una mañana Tu panoma está manchada, tu cabrín por la ventana Y en un arranque de salud, y Cristo la ha disparado A la herida de los costos, le aporté mi gran casillo El caballo me ganó, esas me caso el testigo Y este caballo se lo debo, al que fue mi gran amigo Un día después, vaya noche, mi cabeza a ti se va a andar Otra noche, ya lo duermo, y voy a decir lo intento Y lo saco por la barba, aunque se acaba de muerto A la herida de los costos, le aporté mi gran casillo El caballo me ganó, esas me caso el testigo Y este caballo se lo debo, al que fue mi gran amigo 2 2 3 2 2 4 Encher Gracias.